Bienvenidos al programa 222 del podcast de Fotógrafo Nocturno, un podcast de nuestra red de podcast. En este programa hablamos de todo lo relacionado con la fotografía nocturna, larga exposición, uso de filtros y otras técnicas principalmente relacionadas con la fotografía de paisaje. Además, como novedad ahora puedes formar parte de nuestra comunidad en la Academia de Fotógrafo Nocturno. Todas las semanas nuevo contenido, cursos, masterclass, crítica fotográfica y sesiones en directo conmigo. Todo ello en fotógrafonocturno.com barra academia. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno y presento este programa con mi amigo y compañero David Gámez. Davidcito. Buenas tardes, compañero. Aquí estamos de nuevo con la academia, viento, empopa toda la vela, no corta el mal, sino vuela un velero bargantín. Bajel, pira. Vale, ya. Me he emocionado, me he emocionado. ¿Te ha salido la vena poeta? Sí, estoy muy romántico últimamente. Escucha, ¿tú eres poeta? Pues, si me la rima también me la sé. Sí, también me la sé. Oye, que tenemos un invitado. Compórtate, por favor, que tenemos un invitado. Este chico me suena, me suena la cara. Sí, le he visto quizá en algún premio o algo, en algún sitio de estos le he visto. Vamos a hacer la presentación que merece con redoble de tambores. Nominado al Premio Nacional de Fotografía, multipremiado en distintos concursos internacionales, fotógrafo del año en el Epson Parowars de 2017. Buena gente y casado con una tía súper mega genial que se llama Monsi, que la queremos mucho. Con todos ustedes, Jesús Manuel García Flores. Muy buenas tardes, amigos. Pedazo de presentación. Sigo el mismo hilo que todos vosotros y encantado de estar con ustedes. Oye, y todo esto ha salido a raíz de la bragueta de David, ¿no? Que era poeta. Es que verseme a mí la bragueta y ya todo el mundo viene arriba. Parece, parece que está totalmente hecho, pero no, ha sido improvisado 100%. Como siempre. Oye, Jesús, aprovechamos para felicitarte en público, ¿vale? Por, bueno, pues tu reciente nominación al Premio Nacional de Fotografía, que como tú mismo dijiste, eso no es algo a lo que uno se presenta. Eso es algo a que te eligen, ¿verdad? Jolín, la verdad que para mí, de verdad te puedo decir que es un lujazo. A ver, en este caso he sido candidato a Premio Nacional. Al final, sí, fue de los finalistas, pero claro, no entre los tres últimos, quedé en cuarta posición. Pero bueno, es, mira, cuando nos lo dijeron, es una sensación increíble de orgullo de decir, ostras, que la federación entre los miles de fotógrafos que hay en Castilla-La Mancha, en este caso yo iba representando Castilla-La Mancha, piense en mí para llevar la bandera en el pecho, ¿no? De Castilla-La Mancha, de hacer la candidatura. Y luego a la vez, claro, decir, ostras, sobre tus hombros recae, ¿sabes? Es una pesadumbre decir, tengo que hacerlo un 200%, lo mejor que sé, para intentar no solo ganar o quedar ahí, ¿no? Pero, o sea, representar, como digo, en mi comunidad, entonces, la verdad, o sea, muy, muy, muy orgulloso, la verdad. Pese al resultado, como digo, que no he quedado ahí ni los tres finalistas, pero solo por estar ahí, para mí ya ha sido caballo ganador. ¿Sabes lo que hago yo, Mario, con Jesús? Yo cada primero de mes le envío un WhatsApp felicitándole. Genérico. Sí, ¿sabes por qué? Genérico, porque sé que habrá ganado algo ese mes. ¿Sabes? El Epson, el Premio Nacional, cualquier cosa. O sea, algún premio este se lleva el año, entonces tú mándalo un WhatsApp que queda siempre estupendamente bien. ¡Enhorabuena, Jesús! Y quedas muy bien y ya está, o sea, estupendo. Y él te dice, ¡ay, gracias, gracias! Y es que ha ganado otro, ¿sabes? Bueno, pues el motivo por el cual tenemos hoy a Jesús es que mañana se publica su curso de, bueno, pues cómo montar una panorámica, revelarla en Lightroom y procesarla en Photoshop dentro de la Academia de Fotógrafos Nocturnos. Entonces, yo quería traer a Jesús aquí al programa para que nos explicara de viva voz, porque si a Jesús le van a dar estos premios es porque algo sabe. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que Jesús nos cuente paso a paso cómo él monta las panorámicas, cómo las revela y cómo las remata en Photoshop. Digamos que quiero conocer y quiero que conozcáis su flujo de trabajo. Jesús, ilústranos, pon en la mente de nuestros oyentes cuál es la fotografía de la que nos vas a hablar, para que podamos imaginarla, ¿vale? Y a raíz de ahí ya vamos viendo. Vale, pues en este caso, bueno, tenía varias fotografías para hacer el vídeo de la Academia y, bueno, ya que era fotógrafo nocturno, pues elementalmente me decidí por una fotografía nocturna. Digo, ya la hago, lo hago bien. Hago fotografía panorámica más nocturna. En este caso es una fotografía del Castillo de Barciense, que está aquí en Toledo, al lado de donde vivo yo de Torrijos. Muchos noctógrafos seguro que lo conocen porque han venido aquí. Si no, a hacer vía láctea, a hacer nocturnas, digamos, es un sitio, un icono para hacer fotografía nocturna, porque poca contaminación lumínica y la poquita que llega, digamos, del pueblo de Barciense, pues baña lo que es la fachada del Castillo. Entonces, se pueden hacer fotografías muy chulas, nocturnas. Ahí son 800.000 para que te hagan la idea y quedan súper bonitas iluminadas. Entonces, bueno, la idea era hacer una panorámica, construir una panorámica y una vez que tenía, digamos, la fotografía capturada, ahora sí, claramente, dar o enseñar, mejor dicho, el flujo de trabajo que todavía la gente se hace un poco lío cuando tiene una panorámica. Oye, ¿qué hago? Primero la monto, luego la edito, ajuste de estos tipos antes de montarla. Luego que hago un Photoshop, en este caso, ¿cómo la nocturnizo? Entonces, basta que me ofrecisteis o me tendristeis la mano para hacer este vídeo. Y dije, jolín, creo que es interesante que la gente, de una vez por todas, diga, mira, un flujo de trabajo panorámico más nocturno. Estos son los pasos. Y si lo sigues, siempre, sea cual sea el tipo de fotografía, te va a servir. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a ello, entonces. Venga, tú mismo, sírvete. Eres tú. Antes de comenzar, dejarme que añada, en la descripción de este podcast vais a ver un enlace web donde vamos a poner la fotografía que va a comentar y a trabajar Jesús. Te lo digo tanto para los que estáis en YouTube, que veréis el enlace donde podéis picar y ver la imagen. Y, bueno, los que estáis en Spreaker o en Spotify, bueno, en cualquiera es otra, igualmente podréis clicar y ver la fotografía que os va a ayudar mucho a entender parte de todo esto que vamos a hablar. Sin más. Adelante, Jesús. Para que no sea un monólogo, en cualquier momento me paráis y me preguntáis. Sí, sí, claro. Yo voy a empezar aquí a soltar. Sí, no te preocupes. Hasta luego. Venga, adiós. Vale, adiós. Vale, pues mira, en primer lugar, el vídeo empieza teniendo, digamos, ya la fotografía, digamos, importada. Decir que lo voy a hacer, en este caso el vídeo se hace con el programa de Adobe de Lightroom. Pero que sepan, en este caso que digo los oyentes, de que este mismo proceso se puede hacer con Camera Raw o si utilizasen otro programa de, digamos, pues yo qué sé, de Luminar, ¿vale? Y suponte que montan la panorámica con otro programa y luego la quieren revelar con Luminar o lo que sea, que el flujo de trabajo vale. Lo que tienen que tener la idea son los pasos que vamos a seguir. Sí, yo trabajo con Lightroom, por lo cual lo he hecho con Lightroom, pero que se puede extrapolar perfectamente a cualquier tipo de software. Entonces, en este caso, como decía, el vídeo ya empieza cuando tenemos la panorámica, ya las imágenes metidas dentro de Lightroom. Y bueno, una de las clásicas preguntas que la gente suele hacer es, vale, ya tengo la panorámica, ¿qué hago? Edito cada foto por separado, suponte corrección de perfil o bajan luces, sombras, ¿la edito por separado y luego monto la pano o al revés? Esa es la clásica pregunta que todo el mundo hace. No. Primero, siempre se monta la panorámica y explico el porqué. En este caso, con fotografía nocturna, a lo mejor en el cielo se nota menos, pero fotografía diurna, si hacemos una panorámica y suponer tan solo activamos en la deformación de lente que nos quite la aberración, ese poquito que nos quita de distorsión para que te hagas la idea y que te quita de viñeteo, entre foto y foto, como te haya variado un poquito la luz del cielo, se notan luego los cortes, digamos, no negros, pero oscuros entre final de objetivo y principio de objetivo. Generan como unas líneas raras, oscuritas un poquito en el cielo. En fotografía nocturna se nota menos, ¿vale? Pero para que sirva, digamos, este flujo de trabajo, tanto para fotografía nocturna como para diurna, primero siempre seleccionar la panorámica y unirla. Una vez que unimos la panorámica como un solo archivo, como un solo objeto, ahora ya sí, la editamos como si fuese una fotografía normal y corriente, como una sola imagen. Pero no al contrario, lo digo porque mucha gente me ha comentado que lo hace, yo cojo la fotografía, hago un revelado básico para cada foto, luego sincronizo y luego de eso monto la pano. Que si has tenido suerte y todo ha ido perfecto, bien, pero me ha pasado a mí, por eso lo comento, en cielos blancos, en cielos, como digo, pues son feos y, ostras, enseguida entre cada tercio de la unión en el cielo notas una línea pequeña, oscurita de color gris. Y es eso, es la unión que ha hecho la pano, no mal, sino el objetivo, la distorsión de la lente y que lo sepan. Entonces, número uno. Primer paso, montar la pano y después ya pasamos a otra historia. Entonces, sería, digamos, lo que son, una vez que tengamos la panorámica montada dentro de Lightroom, a partir de aquí seguir el flujo de trabajo que yo hago siempre en todas mis fotografías, nocturnas, diurnas, sea lo que sea, que son los ajustes destructivos. ¿Qué son los ajustes destructivos en Lightroom? Todo aquello que nos afecta o nos puede modificar el histograma, me explico. Esto es cuando hablamos de flujo de trabajo, que queda súper guay, flujo de trabajo. Señores, esto es una cosa que un orden lógico. O sea, el flujo de trabajo es igual a orden lógico, no tiene más ciencia, pero queda súper guay y queda súper... Los albañiles también utilizan su flujo de trabajo para hacer el cemento. Correcto. Con todo el cariño a la profesión. Con eso te digo. Pero que queda mucho de postura cuando decimos mi flujo de trabajo en Lightroom es más flujo de trabajo. No, señores, eso es un orden lógico de las cosas. Es un orden lógico para qué. Uno, para no repetir los pasos. Y dos, para cuando tenemos las cosas claras, que es lo que hay que hacer. Yo, a ver, en este caso el vídeo está explicado y vamos lentito para que la gente lo entienda. Pero yo una fotografía en un revelado, sea Lightroom o Capture One, me la puedo comer en 15, 20 minutos. Ya está. O sea, no hay que estar más tiempo. Cuando tienes las cosas claras, claro. Si subimos, bajamos a todo puesto, ahora que vamos. ¿Qué pasa? Que tiramos dos días y no me acabo la foto. Entonces, ajustes destructivos, que es todo aquello que va a modificar el histograma. ¿Qué quiere decirse? ¿Para qué voy a estar? Suponer la primera herramienta que viene tanto en Lightroom como en Camera Raw es bajar luces, sombras. Es lo primero que solemos hacer los fotógrafos. Vemos la foto y ¡uh! Te da las luces reventadas. Voy a bajarla. ¡Uy! Está oscurita nocturna. Voy a subir las sombras. Eso, elementalmente, modifica nuestro histograma. Pero ¿qué pasa si llegamos a un punto, como lo que acabo de decir, la herramienta de transformación de lente, cuando yo activo quitar la distorsión automáticamente, al quitar el viñeteo, también nos va a modificar ese poquito que quita la distorsión. Al quitar la distorsión de la lente y dejarla en condiciones, quitar ese efecto barrilete, quita ese viñeteo. Al quitar el viñeteo, el histograma también se varía. Entonces, ¿para qué he estado modificando las sombras y las luces si esta herramienta me lo va a quitar luego? Entonces, el orden de lo que llamamos ajustes destructivos, no es otro que todas aquellas herramientas que van a modificar el histograma por lo que sea. Hay que hacerlas antes de empezar a revelar. Entonces, dentro del primer paso es ajustes destructivos. Los hago, explico qué pasos hay que hacer primero, tiki tiki tiki, antes de empezar a revelar, ¿vale? Y ya sí. Una vez que tengo eso, el siguiente paso ya es empezar, digamos, a revelar la fotografía. Cuento un truquito, en este caso, bueno, pues para las fotografías nocturnas, que a mí me va bien, que es cambiar el modo del perfil de Adobe Neutro para ganar más información en las sombras. Y cuento también en el vídeo el por qué yo hago esto, que es una técnica que, por supuesto, la técnica en sí sí me la he inventado yo, pero no me he inventado, digamos, el flujo de trabajo. Esto lo he copiado barra heredado del cine. En cine, bueno, ahora últimamente también, cuando se hacen, digamos, series de televisión, sabéis que, por ejemplo, cuando se hace Juego de Tronos y se ha grabado parte en España y parte se ha grabado en Finlandia, por decir algo, o tú lo ves luego corrido en televisión o lo ves corrido como digo en el cine, todo parece igual, ¿no? A lo mejor han pasado meses o años y distintas luces, ¿no? En lo que se llama grabar en plano, ¿no? Grabar en plano es grabar, en este caso, la secuencia sin apenas, digamos, contraste, sin apenas saturación, sin apenas luces. A ver, no es un gris, pero es casi grabar en muy, muy, muy plano. ¿Qué consigo al dejar una imagen muy plana? Y si yo sí quiero modificar las luces, el contraste y el color, lo puedo modificar perfectamente. Una imagen muy iluminada es más complicada cambiarle el color o llevarme el color hacia un lado que hacia otro. Y por eso es la historia de que yo puedo grabar en Finlandia y al año un plano en Madrid y si he grabado plano, luego le paso el escarronaje que se llama, ¿sabes? Este color grading y los colores parece que están el mismo día. Pues eso es lo que hago yo en mi revelado. Mato la foto al nivel de poder dejarla plana para sacar luces, contraste, llevarme el color luego en el revelado. Entonces, eso también lo cuento, de cómo hacer ese revelado plano. Una vez que tengo esto, pues lo clásico, luces, contrastes, colores, el HSL, tono, saturación, luminancia, la herramienta de curvas, cómo enfocar en nocturnas, otra cosa también que la gente tiene un poquito de lío, que es, oye, la fotografía, ¿cómo la enfoco? ¿Meto más chicha en Lightroom? ¿No lo meto? Lo voy a hacer luego en Photoshop. Si enfoco, las nocturnas, toda la fotografía, ¿enfocas también la parte negra? Sí, claro, y si enfocas la parte negra, sacas ruido, pues explico cómo generar una máscara, de tal forma que solo busco lo que quiero enfocar, de tal forma que todo aquello que está oscura, o oscuro, mejor dicho, ¿para qué voy a enfocarlo? Si voy a sacar guarrería en un enfoque, tenemos que saber que es un microcontraste. Apretamos blancos, pero también negros. Si tengo una imagen oscurita y la aprieto, acabo con los negros, los empasto más, pues es tontuna. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una máscara. Es tontuna, David. Si hay que ir, se va, pero y para nada es tontuna. Es tontuna, es tontuna. Pues ahí explico también, dentro del revelado básico, cómo hay que enfocar, cómo yo lo hago y sacar ese puntito, ese punch justo, para decir, con esto no hace falta más, señores, enfocar la fotografía. No seamos más papistas que el papas. Últimamente, de verdad, me estoy contando en los talleres que la gente ya va buscando el nivel de enfoque a pixel y, ostras, no, yo siempre a todo el mundo digo lo mismo. Si alguien ha hecho fotografía analógica y veis la fotografía analógica, sí, no estaba trepidada elementalmente, no estaba desenfocada, pero tampoco estaba súper enfocada. Y hoy en día vamos buscando las fotos, nos acercamos a un centímetro, aquí hay un pixel que está desenfocado. No me jodas, ¿sabes? De verdad. Mucha obsesión. Mucha tontuna. Mucha tontuna. De procesado y, de verdad, me estoy contando últimamente que la gente intenta llegar a unos límites que, de verdad, o sea, no hay que llegar a eso. Una foto tiene que estar enfocada, tiene que estar bonita. Pero, a ver, a lo mejor es que me hago viejo, pero casi me empieza a gustar, van las cosas ya más suavecinas, ¿sabes? No tan enfocadas, no tan contrastadas, no tan puntillosas, ¿no? Mira, yo siempre digo una cosa para esto que comentas. Tú tratas de ver la imagen como va a ser presentada. Quiero decir, la imagen, ¿qué va a ser? Una panorámica, va a tener un metro de largo en mi pared. ¿Qué sentido tiene ver si la ventana del castillo, ese justo, ese eje, está perfectamente nítido? No tiene mucho sentido. Entonces, vamos a ver el enfoque con cierto sentido. Pum, yo me la pongo en ordenador, le meto un 50% de lupa y veo que está todo, más o menos, en una pano y no necesito acercarme más. Claro, pero es eso, ¿sabes? Hay mucha, ahí tenemos heredado muchas manías y muchos vicios, que yo creo que un día deberíamos hacer un podcast, ¿no? Para desmitificar este tipo de cosas. ¿Verdad? No me quiero meter ahora porque hoy el proteger estoy... Sí, porque nos vamos, pero hay muchísimas cosas que eran escritas en los libros y parecen ya dogma de gede por vida. Nosotros lo decíamos antes en los talleres, todo el mundo antes sabía que la Tierra era plana. Todo el mundo hace años lo sabía, ¿sabes? Y, hostia, ¿no? O sea, pues, claro, tenemos muchas cosas escritas en los libros que han quedado ahí. De esos primeros libros. Escuchad, os insto a los dos a que hagamos próximamente un programa para desmitificar cosas que hemos aprendido y que quizás hoy en día nos están perjudicando. Pero ahora Jesús sigue con nuestra tarea para no irnos. Sí, que nos vamos, sí, que nos vamos, nos vamos. Venga, va. Vale, pues decía, con estos pasos y haciendo unas cositas, ¿vale? Acabo lo que es el revelado básico, que es lo que acabo de decir. Son cuatro cosas, pero son cuatro cosas súper importantes para dejar la foto recta y nivelada a nivel de, digamos, lo que sería el revelado en el cuarto oscuro, haciendo la analogía con la fotografía, digamos, química. Luego, ¿qué es lo que hago dentro del Lightroom también? Porque a lo mejor hay mucha gente que quiere acabar la foto en Lightroom porque le dan miedo Photoshop o no le gusta. Pues, bueno, pues enseño lo que es un revelado avanzado por zonas. Un revelado avanzado por zonas es coger la parte del cielo y aplicarle los ajustes que le hace falta al cielo. Luces, contraste, brillo, estrellas. Cojo la parte del suelo y trabajo el suelo para sacar textura, la parte que está oscurita, levantarla. Luego enseño un truco muy interesante que es cómo iluminar la gente. Normalmente en los revelados ilumina con exposición, da luz. Error, no se ilumina. Y no lo digo para que vean el vídeo. ¿Cómo se hace? ¿Vale? O sea, cómo hay que hacerlo para que diga, ostras, qué guay. O sea, coger todo el horizonte y hacer esto y cómo gano luz. Es una cosa muy interesante. ¿Vale? Bueno, pues al final lo que acabo más o menos en la foto, y eso es que mi flujo de trabajo lo acabo en un 70-80% depende de la fotografía acabada. O sea, ya para imprimir la acabo en Lightroom. Una vez que tengo la fotografía acabada en Lightroom, bueno, pues explico cómo exportarla, cómo hay que hacerlo y el tema de dejar abiertas las cosas por el tema de la memoria, tanto en Lightroom como en Photoshop. Y bueno, y luego lo que hago yo en la fotografía es, digamos, la segunda parte del vídeo, que es, bueno, ¿qué se hace en Photoshop? Ya tengo la foto a un 70-80% acabada en Lightroom. Bueno, pues para todos aquellos que quieren manejar Photoshop, que les gusta Photoshop y quiere darle ese punch más a la fotografía, oye, ¿qué hace Jesús en Photoshop? Bueno, pues el número uno, ya que la fotografía viene cargada como una panorámica y tenemos la deformación que nos ha hecho, digamos, el angular, las esquinas vienen redonditas. Como sacáis la idea, se han podido recortar en Lightroom, pero como la idea era en Photoshop llevarlo, bueno, pues enseño qué son los ajustes destructivos en Photoshop. Al igual que en Lightroom los ajustes destructivos era toda aquella herramienta que me puede modificar el histograma, hay que hacerla antes de revelar, pues en Photoshop es toda aquel o toda aquella estructura que voy a modificar antes de hacer algún efecto en Photoshop. Por ejemplo, en este caso, las esquinas rectas. Suponed que tenemos un contrapicado por esos edificios rectos. En el caso de David, oye, pues mira, voy a meter un poquito cinturas, voy a hacer un lifting, voy a quitar granitos, ajustes destructivos, todo aquello que va a modificar la estructura de la fotografía. Una vez que tengo ajustes destructivos en Photoshop, el siguiente paso, como os decía, este truquito que es nocturnizar la imagen. Y nocturnizar la imagen, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues hacerla, en este caso, pues bueno, una fotografía nocturna no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo, ¿no? A poder ser. Fotografías nocturnas, ¿es de día o es de noche, no? Entonces, enseño un poquito, uno, cómo tiene que quedar la nocturnidad, cómo tiene que quedar las sombras, cómo tiene que quedar las luces, pero, sobre todo, enseño un truquito muy interesante, y esto viene heredado de lo que hablamos en otros talleres, de la teoría del color, ¿vale? De cómo dar una dominante general a la fotografía, y esta dominante hace que cuando veamos una foto, tanto las luces, como las sombras, como los medios tonos, tintan a un solo color, es lo que se llama armonía en la analogía. Entonces, la gente ve eso y dice, ¡mola! O sea, todo tinta, todo va, todo se dirige en una sola dirección de color. Pues todo eso lo enseño en cómo nocturnizar para acabar, que solo me quedan dos pasos, porque lo hago siempre en todas las fotografías, creando un lenguaje visual. Un lenguaje visual es un torch and bar de toda la vida, para que os hagáis la idea, pues iluminando y oscureciendo. Lo que decimos es, ¿qué parte es importante en mi fotografía? Le doy un punch de luz. ¿Qué parte está? Forma parte de mi historia, pero, oye, es que ¿para qué voy a darle más iluminación si no está ahí? O sea, es un árbol que está, por decir algo ahí. Pues hay que decir, como hay que dejarle, ¿vale? O sea, iluminar, oscurecer, lo importante. Y lo importante, para tan solo, en este caso particular, y siendo el castillo nuestro sujeto principal, decirle, oye, al castillo, venga, vamos a controlar la luz justa que queremos y vamos a darle el color, ya que estamos trabajando en un azul del cielo, cuyo complementario va a ser amarillo o rojo, depende de donde trabajemos, pues vamos a llevar el color del castillo, depende a dónde está el cielo. La fotografía ahí ya se le acaba en Photoshop y siempre, yo siempre, dejo grabado la última capa como objeto inteligente en la que le aplico un filtro de cámara RAW. ¿Para qué? Esa fotografía, en ese momento, ya la dejaría al archivo guardar. Me iría media hora, donde sea, a ver el correo, iría a beber, lo que quieras. Volvería a la media hora para dejar descansar la fotografía. Los ojos son muy importantes, nos estamos acostumbrando a un brillo y a un color y tenemos, digamos, ahí contaminado el cerebro, vamos a dar la idea. Vuelvo a abrir la fotografía en cámara RAW, como te decía, como objeto inteligente, pum, y le pego cuatro ajustes según vea. Luces, brillo, contraste, viñeteo, un filtro de grado, algo que me haga falta. La guardo y me voy. Y la dejo, mañana la abro y la vuelvo a abrir otra vez con los ajustes de cámara RAW que tiene, que he dejado. Ah, mira, pues ahora me pide esto o esto, o ya la veo bien, ¿vale? Pues ese momento sería cuando la publicaría. Pero ese, dejar esa capa última guardada como objeto inteligente y como filtro de cámara RAW me permite hacer mínimos ajustes que no tendría que tocar capas o irme 20 pasos para atrás, sino que, oye, cualquier ajustito a nivel de brillo, contraste o color, o si me hiciera falta, pues dejar un filtro radial lo puedo hacer perfectamente en cámara RAW. Y esa última capita nos va a dar una vidilla brutal para hacer pequeños o mínimos ajustes. Y ya está, señores. O sea, ese es todo el flujo de trabajo. Súper buena idea. Yo voy a, igual que él nos ha, Jesús, Mario nos ha, bueno, pues animado a que hagamos un podcast sobre, sobre, un poco, pues, estos oficios. Estas cosas que hemos heredado, ¿no? Claro. Yo le emplazo a él a que nos haga un pequeño podcast explicándonos, ¿no? Pues cómo crear esa última capa en objeto inteligente con el filtro de cámara RAW que tan buen resultado te está dando a ti. Yo le emplazo. Mira, enteradito, que eres un enteradito. Déjame que haga un resumen a la gente, ¿eh? De lo que ha dicho Jesús. Jesús, corrígeme, ¿vale? No, no, no. Pero yo te emplazo a que nos haga detalladamente lo que sería, pues, este último paso. Sí, eso es un paso, Mario. ¿Sabes qué pasa? Es que te da tiempo. Escúchame, te da tiempo a prepararte, tonto. Esta gente es que trabaja mucho con las luces y las sombras. A mí es que me da por exponer bien, ¿sabes? Entonces no tengo... Bromas aparte que siempre estamos con las tonterías. Jesús, un resumen. He tomado nota de todo, ¿vale? Corrígeme si me equivoco en algo. Bueno, lo primero es montar la panorámica, unir las fotos, ¿vale? Para quitar aquí las dudas de si se revelan las fotos primero, después se montan. No. Se monta la panorámica, punto primero. Punto segundo. Lo que haces es trabajar los ajustes destructivos a aquellos que modifican el histograma, ¿de acuerdo? Después, seguimos en la Erul. Aplicas el enfoque, ¿correcto? Hago el revelado entero. Luces, sombras, HSL, tono, acceder al enfoque. Vale, perfecto. Luces, sombras, el HSL, yo lo incluyo dentro de los ajustes destructivos, ¿vale? No. No, porque eso lo modifica el histograma. Vale, pues distíngelo, porfa, distíngelo para que lo tengamos claro. Ajustes destructivos solo son tres, en este caso, en cualquier revelador. Y es como te decía, tú puedes modificar el HSL y te va a modificar el Hue, el tono, la saturación y la iluminancia, pero el histograma, aparte de desplazar los colorinches, no se va a mover en cuanto luces y sombras, no va a variar nada. Sin embargo, por ejemplo, los ajustes destructivos sí son, en este caso, la deformación de lente, esta corrección, en este caso, de la lente, para, digamos, utilizar el viñeteo. Sí es la herramienta de recorte, la tecla R, lo que hace es, digamos, reencuadrar, recortar. Si quitas un cacho de cielo, el histograma varía. Claro. Vale. Y la tercera herramienta que llamamos, nosotros también, ajustes destructivos, es la herramienta de eliminación de manchas o clonación, que, a ver, para quitar un cachito de piedra, no, pero suponte que es un primer plano donde tienes, digamos, un agua y tienes varias colillas o tienes algo que tienes que quitar bastantes puntos, una nube que tienes que ir en la esquina, que no te guste, la quieres eliminar por lo que sea, ese ajuste destructivo también entraría dentro de manchas porque también no va a variar el histograma. Esos son los tres que pueden variar el histograma y son los tres que llamamos ajustes destructivos. O sea, a partir de ahí empezaríamos lo que es el revelado ya en sí, en cuanto a lo primero es el perfil de la fotografía, este modo neutro que te decía, el modo cinematográfico, donde así ya la imagen, pum, se queda muerta sin contraste, sin brillo, sin saturación. Y a partir de ahí ya, en base a mi gusto, pues le doy las luces que quiero, el contraste que quiero, la saturación. Digamos, ya voy revelando el básico. Mira, una pregunta que me surge a raíz de esto. Como tú bien dices y pones esa foto en Adobe neutro, algunos oyentes se estarán preguntando, oye, entonces la foto también la tomas con todos los ajustes de cámara en neutro para que llegue ese RAW así o no? No. A ver, cuando esto empecé a implementarlo hace pues en el 2014 o 15 creo que fue cuando empecé con esto y estaba con Nikon. Nikon sí tenía un modo que era el modo flat. Nikon tiene un modo flat que tú lo pones, igual que dices el neutro en Canon tal, pues el modo flat. El modo flat lo que hace es que vean la foto ya en esta idea, o sea, ya plana, muerta, tal. ¿Qué pasa? Que, ostras, sí están muy guay para saber cómo van a estar las luces y las sombras, ya tienes una idea. Pero claro, tú ves tu foto en modo flat. ¡Mira qué foto he hecho! Y vais al lado tuya de Canon y ves tus coloríndices y dices, hostia, qué mal, algo he hecho mal porque aquí se ve la foto de lujo y aquí se ve una mierda. ¡Qué depresión! Correcto, o sea, el modo flat lo que vais a ver es una, pongo comillas así, perdón, una mierda, o sea, veis la foto sin contraste, sin luces, sin saturación, o sea, veis la foto plana, pero es que esa es la idea. Entonces, sabiendo que la vais a ver así, podéis poner el modo en el perfil, el creativo neutro o el creativo flat según la cámara, yo ya es verdad, ya lo tengo muy interiorizado y yo es verdad que lo pongo en estándar, pero porque ya sé que luego, cuando luego llegue allí, ¡pum! Voy a reventar todo. Pero sí, yo empecé poniéndolo en cámara. Vale, vale, perfectísimo. Muy bien, perfecto. Gracias por la aclaración, Jesús, de los ajustes destructivos, deformación de lente, recorte y eliminación de manchas o clonación y después ya haces el revelado completo, ¿vale? Exacto, el revelado básico como una sola imagen, no voy a ninguna zona general, las luces son generales, los azules son generales, el enfoque es general, es como una sola imagen. Vale, paso número cuatro. Sí, luego el avanzado. Bueno, y aplicar enfoque, ¿vale? Sí, sí, correcto. Ok, después nos vamos a Photoshop, ¿vale? Y ahí ya llegas... No, 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 tranquilo. Antes de eso, lo que te decía es el revelado. El enfoque entra en revelado básico todavía, o sea, estoy trabajando solo la imagen como una sola cosa. Luego hago el revelado avanzado, que es irme a cada zona y cada zona te pide una cosa diferente. La luz del cielo te puede pedir una luz, un contraste y un color diferente al suelo. O en este caso el castillo te pide un contraste y un color diferente al del cielo. Entonces, ¿qué hago? Ir a cada zona y a cada zona darle lo que me pide en el cielo. ¿Eso lo haces en Lightroom o en Photoshop? Sí, sí, no, en Lightroom, en Lightroom. Las herramientas, en este caso, de filtro graduado y filtro radial. Entonces, lo que hago con ello, ¿vale? Es, por ejemplo, el cielo, seleccionar el cielo y decirle, oye, le aprieto, le contrasto los negros, pero saco las estrellas, lo blanco. Entonces, voy a cada zona pidiendo lo que me pide. Me voy a la parte del suelo, que tenemos unas rocas, que tenemos ahí texturitas y que hago así, las roquitas y tal, le saco textura para que tengan ahí un punch, pero todo lo que está oscurito, por ejemplo, que ya está, pues no dejo las sombras demasiado empastadas, sino que la levanto un poquito, doy un poquito de saturación a lo que me pida. O sea, el revelado por zonas en Lightroom es a cada zona, barra a cada objeto, darle el revelado que necesite. Vale, perfectísimo. Ahora sí, igual no he tomado notantes correctamente. El revelado básico, después el revelado completo. Y después ya nos vamos a Photoshop, ¿correcto? Eso es correcto. Que ahí ya si tienes el 70%, decías, más o menos, el 70-80% de la foto acabada. Vale. Ahora, trabajar aquella estructura que modifique la imagen. Poner las esquinas rectas, las verticales, por ejemplo, que no tengan deformación, ¿vale? Exacto. Esos son los ajustes destructivos que hay que hacer. Todo el mundo que traiga la foto, desde cualquier revelador, la primera capa que se va a encontrar en Photoshop, la capa se haga fondo, pues hay que duplicarla. ¿Para qué? Para hacer estos ajustes. En el caso de David, pues coge y quita granitos. O coge y licua un poquito a la chica. En el caso, como digo, de unas verticales de un edificio, poner las rectas. En el caso de una esquina, oye, ha quedado esto mal y te voy a clonar esta esquina que queda feísima. O sea, ajustes destructivos. Todo lo que modifica el mapa de bits, la estructura de nuestra fotografía. Porque luego ya sí, no va a ser nada más que capas de ajuste. Van a ser ajustes, ajustes y ajustes. Lo gordo hay que hacerlo en la primera capa. En la capa fondo. Perfecto. Vamos a nocturnizar la imagen, ¿no? Porque, como hemos dicho, una nocturna no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo. Y para ello trabajas luces y sombras, ¿correcto? Y una dominante azul, que es la dominante, que lo que hace es que tú veas la fotografía y aunque haya un color rojo o haya un color verde, en este caso, interesa que toda la fotografía transmita, digamos, ese frío nocturno, esa oscuridad, ¿no? Entonces, lo que hace es que se mete una capa azul a toda la fotografía en un modo de tal forma que tú ves la fotografía y dices, guay, o sea, están las luces en su sitio, está la oscuridad en su sitio, mediante una capa que he creado, pero aparte está dominante. Lo que hace es que digas tanto las luces como las sombras, los medios tonos, los grises, todo tinta azul. Entonces, es como muy análogo todo. Todo tiene un mismo sentido en cuanto a colores. Y tener en cuenta que todo esto que está comentando Jesús es muy sutil. O sea, no os estáis imaginando filtro o fotografía azul, ¿no? ¿Vale? No, estamos hablando de pequeños matices que van sumándose poco a poco, que eso lo decimos siempre, que revelamos alguna imagen, que pequeños pasitos, pequeños pasitos son los que van consiguiendo luego una gran imagen, ¿no? Exactamente. Pequeños tips, pequeños tips, pero al final, como tú decías, es lo que marcan la diferencia. Va sumando uno, otro, va sumando uno, otro, y parece que no haces nada, pero llegas a la última capa, ocultas todas y dices, leñe, mula. Seguimos. Creación del lenguaje visual oscureciendo o iluminando según conveniencia, ¿no? Es decir, lo que decías tú, pues si hay un árbol ahí que no es protagonista, pero está en el encuadre, o, bueno, pues el castillo imperiosamente es el protagonista, pues consideras ahí dar un toquito de luz. Ahí, a ver, es una chorrada, aparte ya te meto la puya, lo que decías es poner bien, vamos, te puyan puya. Y es verdad que aunque tú pongas bien, o sea, esto, y esto el maestro Benito lo explica perfectamente, o sea, lo que hacemos, y no es otra cosa que intentar simular los clásicos. Yo estoy ahora mismo con Rembrandt, con Sorolla, Caravaggio, que me encantan, y justo lo que estoy haciendo es eso en todas mis imágenes. O sea, tú miras una fotografía de Rembrandt, ¿sabes? O eso, ¿no? Ya, como digo, tú miras una foto, solo cinco segundos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Apagas los ojos, los cierras, y en tu mente estás viendo lo que él quiere que veas. O sea, te fijas en las manos de la señora, te fijas si está pintando, te fijas en la habitación si tiene una estantería, te fijas en cuatro cositas, luego los abres y dices, ahí va, si hay muchas más cosas, ¿no? Pero te has fijado en lo que él ha querido. Eso es lo que hago con, digamos, iluminar y oscurecer. Tan solo decir al señor que ve la fotografía, mira, mi elemento principal es esto, esto y esto, a base de luces, contrastes, tal, tal, tal. El resto sí está ahí, pero mola porque solo te quedas con cuatro, el cerebro solo mira cuatro cosas, luego si ya la haces buscar y miras el resto de la foto. Pero de por sí, packs, y lenguaje visual, solo quedarte con cuatro cosas, luego ya mira la foto. Como tú dices, bien expuesto, es que todo va a brillar mucho, y entonces es como que todo está muy plano, todo está por igual, y de esta forma generamos un lenguaje visual que es luces, sombras, volúmenes, brillo, contraste. Esto sí funciona, esto no. O sea, eso es lo que haces con lenguaje visual. Y esto que está contando Jesús, válido para todas las disciplinas fotográficas. Sí, 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 correcto. Y textura, yo igual, yo voy a ser una persona y quiero que tú te centres en su pómulo, en la boca, en la frente, en los ojos, en las manos, pues ahí es donde metes el punch ese de luz, un tío que está haciendo un edificio por dentro, quiere reflejar los grandes ventanales, lo que sea. O sea, esto que comenta Jesús, no solo penséis que para ese tipo de fotografía, porque al final es fotografía y es aplicable a todo. Claro, exactamente. La idea es, a ver, esto, y es el flujo de trabajo, lo he hecho en esta imagen del castillo de Barcidense. Pero este flujo de trabajo lo puedo hacer en una fotografía de beauty, lo puedo hacer en una diurna de un paisaje de Islandia, o lo puedo hacer en un edificio de Madrid o de Nueva York. Quiero decir que el flujo de trabajo que hago siempre es el mismo. Y al final, esto es fotografía, señores, es trabajar con luces, trabajar con sombras y un lenguaje visual, un peso visual, diciendo al espectador, esto es lo que tienes que leer y tienes que empezar de aquí y tienes que excavar ahí. Y eso se construye con luces, con sombras, con brillo, contraste y color. Sin punto. Así es, sin punto. Bueno, bueno, sin punto no, sin punto no porque aún falta un redoble de tambores, porque mi punto número 10 es, deja la mente descansar, que los ojos se relajen, te tomas una cervecita, miras el correo, haces lo que sea porque luego puedes, y guardas la imagen porque luego puedes abrirla en el filtro camera raw como objeto inteligente para, si te llega ahí otra inspiración divina, ¿no? Si dices, ah, pues mira, voy a ajustar aquí un poquito, voy a ajustar aquí otro poquito, pim, pam, pum. ¿Correcto, Jesús? Jesús. Exactamente. Y sí, y eso, vamos, o sea, eso ya en su momento, todavía no, pero en su momento lo haremos largo y tendido, de la importancia que tiene dejar reposar las fotos. Y básicamente lo explico así por encima para no extenderme mucho más, pero cuando estamos editando y estamos media hora, una hora delante del ordenador, al final, y luego depende de la luz que tengamos en la sala y tal, pero bueno, al final, esto es una linterna. Tenemos una pantalla de 20, 30, 40 pulgadas, ¿no? Que te están dando unos lúmenes a casco porro en los ojos. A casco porro. Claro, te están quemando los ojos. Entonces, al final, tú estás media hora delante de un ordenador para acabar esta fotografía y los ojos, uno, se están cansando porque te estás iluminando, te están dando candelas, ¿no? Y dos, estás viendo unos colores que en principio tú te entiendas, eh, me falta rojo, le falta rojo, no lo veo rojo. El cerebro, ya hablaremos como digo en su momento, lo hago entendido de esto, ¿sabes? Se está acostumbrando a eso y de repente tú ves la foto, como digo, a la media hora cuando ya has dejado reposar y dices, madre mía, qué desastre. Si yo pensaba que no había rojos y está súper roja o que el cerebro se ha estado comiendo todos los ajustes. Oye, yo pensaba que estaba súper iluminada porque estaban ahí recibiendo lúmenes y luego la ves y está oscura porque, punto, durante unos segundos ya la ves bien. Pues esa es la importancia de dejar reposar las fotos, media hora, digo media hora, 20 minutos, 4 horas, lo suficiente que sea cambiar de imagen, hacer otra cosa, salir simplemente al pasillo, como digo, que tengas otra luz diferente, un rato, te sientas y los primeros 10 segundos vas a decir, madre mía, qué defecto. Luego sí, luego son otras acostumbras y la ves de puta madre, ¿no? Pero esos 10 minutos que tienes que dejar descansar son primordiales. Para hacer ya lo que digo, este último ajustito, venga, luces, un poquito de contraste, o me he pasado con el azul, en vez de irme a las capas para abajo, como tengo abierto un filtro como objeto inteligente en Camera Raw, es un ajuste de 0,0 segundos, nada. La foto, como un buen arroz, tiene que reposar antes de ser comido. Sí, 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 sí. Sé que no hay más. Total. Oye, Jesús, pues aquí tomamos cuenta, ha habido cuenta de estos 10 pasos que yo me he apuntado, ¿vale? Los voy a interiorizar y, bueno, pues aquel que quiera verlo, ese vídeo que se ha ocurrido, Jesús, pues bueno, él va explicando todos los pasos, ¿no? Uno por uno, despacito, con este carácter docente que le caracteriza. Así que, Jesús, oye, un millón de gracias. Esperemos que a la gente, a nuestros noctógrafos, les haya resultado de interés escucharte y, bueno, pues que lo apliquen, que lo apliquen y que aprendan. Exactamente. La idea del vídeo, a ver, es un vídeo que yo digo en casa, esta foto, como te he explicado, podía hacerla en 20 minutos, media hora. Es un vídeo, al final, ¿qué me ha dado una hora, hora y pico? Creo que he ido, no me acuerdo a mí, Marí. Sí, una hora y poco. Pero, ¿por qué? Porque no solo digo lo que hago, explico por qué lo hago. ¿Sabes lo que quiero decirte? No es decir, venga, nocturnizo. No, te explico por qué nocturnizo y por qué hacerlo así. O te explico el lenguaje visual, venga, luces y sombras. No, eso aplicarlo a cualquier disciplina. Entonces, si lo puedes aplicar a cualquier disciplina, pues, ostras, quédate con la idea de que estoy contando, de que esto mañana haces una diurna o un retrato, coño, ¿y por qué no lo aplico? Como decía Gámez. Vale, entonces, es un vídeo que dura un poquito más, digamos, de lo usual, de mi flujo de trabajo, mi velocidad normal de crucero, pero es porque se explica no solo el cómo, sino el por qué. Jesús, un millón de gracias. Y, bueno, pues, la gente seguro que quiere ver tu vídeo ya, 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 porque te explicas muy requete bien. Jesús no solo tiene este vídeo en la Academia de Fotógrafos Nocturnos, sino que él, bueno, también tiene su propia formación online. Jesús, ¿dónde puede la gente ver tus cursos? Bueno, pues, tenemos una página web que es www.pdepamplonax4u.es, ese nombre raro que eres tú. Muy fácil de recordar, muy fácil. Px4u.es. Dice pamplonasanfermines.com. Sí, px4u.es, que es donde tenemos Javier y yo nuestros vídeos, nuestras cositas, y de ahí, bueno, pueden acceder a tantos vídeos gratuitos, que tenemos bastantes, como vídeos elementalmente, como digo, de formación de pago, tanto en Lightroom, Photoshop, son, bueno, pues, diferentes métodos y trabajos con máscara de luminosidad y también en la página de px4u pueden encontrar nuestros talleres de formación presencial. Perfectísimo. Eso era lo que quería, que la gente sepa a dónde puede encontraros y formaros con vosotros. Pues, muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer y ya te iré contando qué dicen los noctógrafos cuando vean tu vídeo, ¿vale? Perfecto. Hay que ir emplazado para cualquier duda, consulta que vayan saliendo, pues, oye, me lo vas mandando y poquito a poquito iremos sacando tiempo para responderlas. Sí, señor, porque todas las personas que veáis el vídeo de Jesús y tenéis alguna pregunta, pues, desde la propia plataforma de la Academia Online, podéis preguntarle, oye, pues, Jesús, esto no ha terminado de entenderlo, tal. Así que, como siempre, tan dispuesto y amable Jesús con nosotros. Amigo, te mandamos un abrazo súper fuerte y, oye, grabaremos ese podcast más adelante de falsos mitos que hoy en día debemos empezar a cambiar, ¿vale? Muy bien, emplazado queda. Un abrazo, amigo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego, David. Hasta luego, Mario. Davidcito, ¿nos vamos? Venga, nos vamos a ir. No me quiero ir sin darle un fuerte abrazo a nuestra amiga Monse, a todos mis alumnos que estuvieron el fin de semana pasado en Torrijos junto con Jesús, que aprovechando que lo tengo invitado, no me podía marchar sin mandarlos un fuerte abrazo a todos, que me consta que son oyentes fieles. Así que, sin más dilación, señores y señoras, lúmenes a casco porro. Un abrazo, buenas fotos y gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros al podcast en Spotify y por apuntaros a la academia online de Fotógrafo Nocturno en fotógrafonocturno.com barra academia para ver el vídeo de Jesús y los cuatro contenidos nuevos cada mes. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!